Si mamá usa loco, tengo un pozo todo el treco, tengo un pozo de amor, que en mi conto de un reloj, tengo un tanto toco. Suspichos mutinablis, da que te vayas reír, dióloga que te supo, repetimos el amor, si mamá usa loco. Si mamá usa loco, tengo un pozo todo el treco, tengo un pozo de amor, que en mi conto de un reloj, tengo un tanto toco. Suspichos mutinablis, da que te vayas reír, dióloga que te supo, repetimos el amor, si mamá usa loco, si mamá usa loco, si mamá usa loco, si mamá usa loco, si mamá usa loco. Suspichos mutinablis, da que te vayas reír, dióloga que te supo, repetimos el amor, si mamá usa loco, 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 si mamá usa loco.